El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la falta de ejecución presupuestaria en la partida destinada al cuerpo de bomberos. Según su portavoz Daniel Pérez, de los 881.000 euros de la partida presupuestaria prevista para camiones de bomberos, siguen sin ejecutarse unos 600.000 euros, sin renovar la flota de vehículos y sin el mantenimiento de muchos de ellos que se encuentran en mal estado. La semana pasada conocimos la cuenta general del Ayuntamiento de Málaga con 101 millones de euros de superávit que habían arrojado las cuentas por no ejecutar los presupuestos y por no ejecutar los presupuestos concretamente en el área de bomberos. ¿Por qué? Porque se presupuestó para el año 2016 2,7 millones de euros destinados a bomberos que no se han ejecutado y se destinaron 800.000 euros a coches de bomberos y 600.000 euros no se han gastado. Esa es la mala gestión, la mala política que está haciendo el equipo de gobierno del Partido Popular. Daniel Pérez resalta que la falta de ejecución presupuestaria se produce en un contexto en el que los bomberos llevan más de seis meses encerrados reivindicando una mejora de las instalaciones, equipamientos y sobre todo poner en marcha la reposición de las plazas que han quedado amortizadas en los últimos años. Para el portavoz socialista, el Gobierno Municipal ha hecho una dejación de funciones como lo demuestra su actitud contraria a la apertura del parque de bomberos de Campanillas. Según Pérez, las reivindicaciones de los bomberos son también las del Partido Socialista. El Grupo Socialista siempre ha defendido y ha estado al lado de los bomberos de Málaga porque lo que no podemos entender es que aquellos que salvan nuestras vidas cuando tenemos un momento difícil ante un incendio puedan verse en una situación como la que se están viendo y sobre todo incluso llegando a un momento de ser criminalizado. Desde el Grupo Municipal Socialista, los socialistas siempre vamos a defender a los funcionarios, a los trabajadores del Ayuntamiento de Málaga y sobre todo en este caso a los bomberos de Málaga porque entendemos que sus reivindicaciones son justas y como son justas, las hacemos nuestras.